Chicos, ¿buscáis pagar menos por vuestros juegos? Ya somos más de 6 millones de personas las que hemos ahorrado comprando en Eneba. Descarga su app o entra en la web. Disponible, como ya sabéis, tanto para España como para Latinoamérica. Tenéis el link en la descripción. Lo más fresco para un día de sábado como hoy es ver un Gila contra Kane. Vamos allá, chicos. ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Nuevo vídeo. Vamos a ver qué tal este Gila contra Kane. Ojito, Gogeta, Piccolo, Bardock por parte de Gila. Y Vegetta Blue, Gogeta 4 y la 21 de Anchor para Kane. ¡Wow! La defensa de Kane. ¿Qué voy a decir? Voy a decir de Gila. Estaba pensado en la presión. La presión de Gila. Ahora sí que la ha abierto. Después de 20 segundos cubriéndose. Bastante fresco el señor Kane. ¿Se acuerdan? Ok. ¡Wow! Lo que está aguantando, ¿eh? Ahora sí. Mira, bueno, que le vas a vacilar a este. Le vas a vacilar. Vacílame algo, Gita 4. Ok. Cuidadito que Kane es mucho de cargar la barrita, ¿eh? Kane es uno de los jugadores que le gusta cargar los levels con el Gogeta 4. ¡No! ¡Buena! ¡Buenísima! ¡Ping, Pong! Lo va a optimizar, ¿eh? Lo optimiza súper, súper bien. ¡Pimba! Ahí lo tenemos. Ok. Ok. ¡Uh! Le enseña el dedo Bandas. No caza con el 2M. Vale. Cuidadito. Cuidadito que te enseña el dedo, ¿eh? De hecho, ¿tiene ya las 7 barras? No, creo que no creo. Bueno, creo que tiene 5, me parece. Va a cambiar para poder matar, seguramente. Ahí está. Para no gastar los levels. ¡Y vamos! El Gogeta de Gila acaba de ser destruido. Vamos a ver ese Piccolo. Piccolo Android 21. Majin. Bien visto ese Dash hacia adelante. No hay clasheo superda. Directo el castigo con el 2H. Muy ready. Kane muy ready, ¿eh? Estaba preparado. Y ahora sí te voy a hacer el 50-50. Vamos a ver. Vamos a ver qué tiene preparado. Bueno, tiene preparado que se ha cagado encima, literalmente. No lo ha salido bien, no pasa nada. Buena defensa, ¿eh? 2H de nuevo. Tremendo. Muy ready, ¿eh? ¡Ay! No llegaba el segundo golpe. No llegaba. Una lástima. Una lástima. Bueno. Y el Piccolo de Gila, que es una auténtica máquina. Es una auténtica máquina de matar. Bolitas. Y el cambio al Gogeta no acaba de cazar. Vale. Vuelve. ¡Oh, my God! ¡Qué ready! ¡Qué ready ese Gogeta 4! Cuidadito, ¿eh? Cuidadito, que me parece que está cargado, ¿eh? ¡Ay, mi madre! Dame la mano. Shake my hand, brother. Shake my hand. ¡Oh! Claro. Esto fue una gran idea ponérselo. Espectacular. ¡Gigi's! Bueno, gente, ya lo estoy viendo. Primera. Primera para... Para Kane. Primera para Kane. Ese... Ese Gogeta 4. Ha literalmente destrozado al Bardock de Gila. Básicamente, no le ha dado tiempo ni a jugar. O sea, ha salido, le ha abierto y se ha muerto. Ya está. ¡Ah, qué pena! ¿No llegaba? Ok. ¡Uh! Esto sí que ha llegado, ¿eh? Esto sí que ha llegado. Le está dando fuerte, ¿eh? Abajo. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué tienes para mí? ¿Qué tienes para mí, baby? ¿Qué tienes para mí? Mal Reflet. Mal Reflet. Kane. Va a perder a ese... A ese Vegetta Blue. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Vámonos. Un par de barritas. Y a morir. ¡No! El Dragon Rush no entraba. ¡Uh! Let's go. Mira esto. Precioso. Esto está muy alto, ¿no? Sí. Está muy alto. Está equivocado. No pasa nada. No pasa nada. Le puede pasar a cualquiera. Está nervioso. Lo está gastando su youtuber favorito. Es normal. Toma. Ahí vamos. Gila de nuevo. On point. Pam, 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 pam. Qué gustazo ver a un Piccolo de este calibre. Oh, my God. ¡Guau! ¡Guau! Lo que acaba de hacer. Lo que acaba de hacer. ¡Qué maravilla! Vale, ahí lo tenemos. Buen techeo. Gila ahora en cabeza. Vamos a ver qué tiene Ready con ese Vegetta Blue. Parking disponible para ambos jugadores. ¡Oh, guau! Eso hay que vérselo. Eso hay que vérselo. Precioso. Qué pena, qué pena. Se le ha salido de la esquina. Qué pena. Eso realmente... ¡Gumba! Eso realmente no es que haya fallado el combo ni nada. Es que se le ha... No se ha mantenido donde se tenía que mantener. Vale. Majin confirma, obviamente. Eso era del Sparking, ¿eh? Eso era del Sparking que te está poniendo moreno. Vale. Vale. Buen castigo. O buen intento de castigo. Y ese también. ¡Yos! Está muy Ready. Tiene la colita muy larga. Tiene la colita muy larga. Oye. ¡Pipa! Nivel 3. Vamos a ver si ahora sí que le sale. El 50-50. ¡A comer! ¡Vamos! Pero que le ha quitado, ¿eh? No, se ha cagado encima. Bueno, es que no sé si lo ha intentado hacer... ¡Oh, my God! ¡Qué buena, chaval! ¡Qué buenísima! El 50-50 no la ha salido del todo, pero... Pero... Sabe llevarla, ¿eh? Sabe llevarla. ¡Oh, baby! ¡De locos! ¡De locos! ¡De locos! Muy ready con los 2-H, ¿eh? Te castiga, pero al paso. Es increíble. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que tiene mucha barra. Que tiene mucha barra. Vamos a ver ese Shoryu. No va a matar, ¿eh? No es suficiente. No es suficiente ni de coña. Ahí lo tenemos. ¡Yuble 3! ¿Qué tienes preparado? ¿Qué tienes preparado? ¡Oh! Esto tengo. ¿Te ha gustado? Eso... Eso no lo hace... Oye, eso no lo hace el Broly, ¿eh? Eso no lo hace el Broly. Ha sido un show increíble, gente. Uno a uno. Todavía no os vayáis que no ha terminado, por supuesto. Pues Jilla le ha mandado un mensaje a Kane, ¿eh? Le ha mandado un mensaje a Kane en este combate. Uno a uno. Vamos allá. Vamos a seguir gozando de esta maravilla. Oye, tremendo el gollita. El gollita de Jilla también muy bueno, ¿eh? ¡Upa! ¡Upa, upa, upa! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No! Te pasaste de frenada, amigo. Estaba en el otro lado. Estaba en el otro lado. Para arriba. Ahí estamos. La bolita del Piccolo, ¿eh? Molestando el 2H. No llegaba. ¡Ay, yo! Lo que te acabas de comer. Lo peor de todo no es el daño. Lo peor de todo es las barras que se está cargando. O sea, los niveles, quiero decir. ¡Ah! No llegaba. Qué pena. Muy clásico que ese golpe falle. Toma, fállame esta. Muy clásico que ese golpe falle online. Online hablo. De fallarlo online. Es una mierda. ¡Los! ¡Ay, mi madre! Que tiene 5. Que tiene 6. Que tiene 7. Que tiene 7, gente. ¡Se las guarda! Prefiero guardarlas. Pensaba que quería matar al Piccolo. Prefiero guardarlas. Lo que quiere es hacérselo al Bardock. Lo que quiere es hacérselo al Bardock. Parquea. Parquea. Parquea, Gila. Gila. ¡Oh! Bueno, también me sirve. También me sirve, la verdad. Ok. Oh, my God. Se lo ha tirado, ¿eh? ¡Uh! ¡Dios! Buenísima. Qué buenísimo y qué caliente. ¿Vale? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Mi madre! ¿Cómo podemos explicar esto? Lo que está haciendo con el Piccolo, señor Gila. La madre que parió. Brutal. Se ponen igualados. Pone igualados. Tiene la ventaja a Gila. Tiene Sparking. Ahí yo. Toma Sparking. ¡Pom! ¡Ah! Por intentar hacer el Riyam. Está muy cerca. Vale, buena. No. No me vas a hacer el Enti Low. Big Bang. ¡Pum! ¡Pum! ¡Oh! ¡Qué buen castigo! ¡Qué buen castigo, mi madre! Tiene que estirarlo. Ahí lo tenemos, chicos. El Bardock de Gila. Es el momento. Ok. Un bardo con Sparking. Aunque le queda poco, ¿eh? ¡Toma! Es que no lo has visto venir. Se ha liado, ¿eh? Es que ha pensado, dicho, ¿qué hago? Yo creo que ni se esperaba que lo pillara. ¿Vale? ¡Uh! Se escapa. Buena. Buenísima. ¡Uh! 5H. No llega. Vanis al Vanis. Ok. Estoy caliente, gente. Estoy muy fresco, ¿eh? ¡Pum! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué fresquito! Pero ojo, que viene este. ¡Qué viene este! Con siete barras. ¡Qué viene este! Como te abra, te manda a tu casa. Como te abra, te manda a tu casa. Ok. Ajá. Pota matado. Buenas noches. Shake my hand. ¡Mi madre! ¡Oh! ¡Qué pena, gente! Voy a darle el win. Voy a darle el win a Kay. Y ya está, chicos. Espero que ya hayáis disfrutado del show. Ha sido brutal, ¿eh? Ha sido muy guapo. Muy, muy, muy divertido. Y ya está. Podéis dejar un buen like. Apoyad el contenido. No cuesta nada, gente. Y nos vemos muy pronto. ¡Con más!